El presidente de la Cámara de Turismo del Táchira, Gustavo Anzola, destacó que la finalidad del fan-trip es visibilizar las potencialidades turísticas de la entidad, entre ellas, los innovadores Glampin, ubicados en los páramos mágicos de Capacho. A sólo 50 minutos de Cúcuta, Colombia y a sólo 20 minutos de San Cristóbal. Vamos a poder llevarles a ustedes hasta las ciudades de Venezuela, Caracas, Valencia, Maracaibo, un paquete turístico donde ustedes van a poder venir por tres días a disfrutar el turismo de Glampin, novedoso en el país, en Glampin tipo domo, disfrutar páramos con 8 o 10 grados de temperatura. Y Glampin no es más que el glamour y el confort en un hospedaje tipo camping, pero también tener una visita guiada a Cúcuta completamente seguro y disfrutable. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Turismo, Conce Turismo, Leudo González, señaló que el Táchira cuenta con propuestas atractivas para el mercado nacional e internacional. Estamos convencidos de que el Táchira tiene que convertirse en nuestra ventana de turismo emergente, mostrarle al país que estamos en capacidad de brindarles oportunidades como esta en los páramos mágicos de Capacho, en donde se está haciendo un desarrollo especial, único. Durante su visita, los representantes de agencias y asociaciones de turismo del país también recorrieron los llanos tachirenses. Aquí en Hacienda Los Almendros nos dedicamos al agroturismo. Tenemos actividades como el ordeño, paseos a caballo, paseos al río Caparo y también al deporte de aventura, como vuelo en parapente. Hay una conexión con la naturaleza, con todo el tema de agroturismo, con instalaciones de altísimo nivel. Integrantes de la Cámara de Turismo del Táchira calificaron el FAMTRIP como una experiencia exitosa que permitirá fortalecer el turismo binacional. Francis Gámez, Globovisión. Por su parte, el presidente del Consejo Legislativo del Estado, Anzuategui, Andrés Márquez, realizó un balance del primer periodo legislativo de sesiones en la que destacan la creación de seis nuevas leyes. Márquez señaló que han sido realizadas 80 sesiones entre ordinarias y extraordinarias, donde además se han desplegado en diferentes municipios de la entidad. Esto ha sido un trabajo de obras de hombres y mujeres, legisladoras y legisladores, que se han desplegado en el 5 de enero hasta hoy 15 de agosto. Con un importante trabajo podemos reseñar que en las 26 sesiones extraordinarias hemos podido visitar diversos municipios del Estado de Anzuategui, como el municipio Grosual, el municipio Píritu, el municipio Aragua, el municipio Simón Rodríguez, en varias de estas sesiones las ha acompañado el gobernador de nuestro Estado de Anzuategui. El presidente del ente legislador informó sobre la aprobación de 40 créditos adicionales y 51 acuerdos de Cámara. También hemos aprobado recursos del FCI, del Fondo de Compensación Interterritorial, a la vez que también hemos aprobado los recursos que han entrado de manera extraordinaria al Estado de Anzuategui, producto del cobro de tasas y tiempos fiscales, así como de los peajes. Igualmente destacó que en la gestión se ha buscado enaltecer a sectores importantes de la sociedad, además de las propuestas de las leyes sobre el autismo y del idioma originario y la salud, desde el Estado de Anzuategui, Linyu Sánchez, Globovisión. Bien, nos movilizamos ahora al Estado Cogedes, y es que en San Carlos el clero y fieles de la diócesis preparan distintas actividades para mejorar las instalaciones de la nueva sede del Seminario San Carlos Barromeo. Monseñor Polito Rodríguez, obispo de esta iglesia en particular, anunció que la Casa de Formación de Sacerdotes se muda al sector Puente Azul de San Carlos, por lo cual ameritan mejorar sus instalaciones para aperturar el nuevo curso de Propedéutico 2023-2024. El prelado aseguró que avanzan los trabajos de construcción y mejoras estructurales del Seminario San Carlos Barromeo, pero que a su vez se necesitan otros requerimientos para lograr una mejor estadía para la formación integral de los seminaristas. Indicó que el próximo 28 de octubre se efectuará una gran vendimia diocesana, donde los cogedeños podrán participar y apoyar a la iglesia en estas obras necesarias para lograr que el seminario sea el corazón de esta diócesis. Desde el Estado Cogedes, José Carlos Gómez, Globovisión. Avanzamos con informaciones. En el Estado de Yaracuy inician los trabajos para la construcción del boulevard de la Plaza Teófilo Domínguez de San Felipe. Con la demolición de una infraestructura que dividía la plaza con el mercado municipal, comienzan los trabajos para la construcción del boulevard, el cual será un espacio de recreación para los sanfelipeños. Estamos regresando a lo que llamamos el derecho a la ciudad. Ya la Plaza Teófilo Domínguez, que está aquí al frente, lleva un 90% de su rehabilitación. En los próximos 15 vamos a estar reinaugurando e inmediatamente, justo aquí, donde usted ve esas ruinas que se ven ahí, vamos a iniciar, y esta calle que está acá, vamos a iniciar la construcción de un paseo boulevard gastronómico, pero además con un parque infantil, con máquinas biosaludables para que nuestro pueblo se pueda ejercitar. Hoy lo estamos cumpliendo, esa promesa que le hicimos al pueblo de San Felipe, para recuperar nuestros espacios públicos, ¿para qué? Para el encuentro familiar, para el disfrute.